Es radio. Son las dos de la tarde, es la una en Canarias. Servicios informativos. Cualquier ciudadano español al que se le ocurra ir a hacer turismo a Venezuela corre el riesgo de ser detenido y calificado como agente secreto que busca conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro. Hay que decir que le ha faltado el tiempo, le falta el tiempo al sátrapa, al dictador y a su ministro del interior de Osado Cabello para salir a tomar represalias contra España y detener de forma arbitraria a quienes consideran, o a quienes dicen, que son dos peligrosísimos terroristas que buscaban asesinar nada menos que a una alcaldesa chavista, una alcaldesa del régimen. En la operación se ha detenido también a algunos otros ciudadanos, ciudadanos estadounidenses, un ciudadano de la República Checa, y se han intervenido 400 armas largas, no sé cuántas armas cortas también, y explosivos. Explica el régimen que a los dos ciudadanos españoles que han sido tomados como rehenes, porque Venezuela directamente los ha secuestrado, se les han incautado conversaciones en las que andaban preguntando... ...cómo hacen para comprar explosivos, y en su teléfono planifican el asesinato de la alcaldesa de Upata. El Centro Nacional de Inteligencia de España está promoviendo la captación de terroristas para que vengan a Venezuela. Pueden decir lo que quieran, sus agentes están confesando aquí en Venezuela. Bueno, no es casualidad que la Fiscalía y la Justicia de Maduro hayan acusado a estos dos ciudadanos españoles, Basoa y Adás, me se apellidan, de ser agentes del CNI. Y decimos que no es casualidad, porque ¿de quién depende el CNI? El Centro Nacional de Inteligencia. Pues del Ministerio de Defensa. ¿Y quién dirige el Ministerio de Defensa? Margarita Robles. ¿Y qué ha hecho recientemente Margarita Robles? Pues Margarita Robles calificó de dictadura a Venezuela en una charla el pasado jueves. De manera que, en última instancia, hombre, la verdad es que del gobierno no ha salido nadie. No ha salido absolutamente nadie a defender a Margarita Robles, que en esto está remando sola. ¿No iba a salir a defender a Margarita Robles el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? No. Tampoco lo iba a hacer Alvarez. Mucho menos lo iba a hacer, por ejemplo, Yolanda Díaz, Sir Arrego, Bustín Duy. Evidentemente no lo iban a hacer. Por cierto, los detenidos son un parado y un técnico de calderas. Bueno, la acusación de que, a través de los servicios de inteligencia, España está implicada en una conspiración para derrocar a un gobierno, pero no es lo suficientemente grave como para responder de forma eficaz y dura también en todos los frentes. Pero nuestro gobierno está adoptando un perfil bajísimo, un perfil muy, muy bajo. Y así parece que van a seguir. Van a seguir así, a menos que a alguno de los capitostes del régimen bolivariano, pues se le ocurra, por ejemplo, decir algo de Begoña Gómez. Y entonces ahí sí. Ahí sí está la verdadera línea roja que marca la frontera de las relaciones diplomáticas muy medidas y casi exquisitas con la reacción furibunda que se ha tenido, por ejemplo, con otros dirigentes mundiales a los que se les ha ocurrido hablar de la corrupción que podría tener en casa el presidente del gobierno. Hablamos de cada vez Javier Milley. Bueno, a diferencia de Begoña, el régimen de Nicolás Maduro sí que tiene una cátedra, una cátedra en pasar por encima de los derechos esenciales de los ciudadanos. Y llevamos ya años explicando que para hacerlo utiliza con frecuencia, como coartada, conspiraciones extranjeras que son imaginarias. Así es como sobreviven y así es como continúan ancladas al poder muchas dictaduras o muchas pseudo-democracias populistas. Lo hacen para tapar las miserias internas, utilizando asuntos inventados con los que cultivar la tensión y practicar la polarización para mantener ocupado al personal en otras cosas y tapar lo evidente. En este sentido y volviendo a España, un par de titulares vienen de la prensa que pueden resultar bastante ilustrativos. El primero lo encontramos en La Razón. Dice así. El plan de Pedro Sánchez es enredar al Partido Popular, gastar los fondos europeos y ganar tiempo. Pero añade que Moncloa trabaja en una campaña de debates polémicos para tratar de camuflar la parálisis del gobierno. Es interesante. Debates polémicos para camuflar. Bueno, el segundo titular interesante del día lo encontramos en el confidencial. Dice así. El PSOE prepara en secreto una campaña contra jueces, también una campaña contra periodistas, para tratar de tapar el caso Begoña. Explica este medio que es una unidad de desinformación que estaría coordinando Santos Cerdán, que estaría supervisando los preparativos con la ayuda de una fontanera del PSOE, a quien conocen por lo visto bastante bien en Cantabria, Ley de María Díez Castro. El asunto es que llevan meses diseñando en secreto una campaña de desinformación y acciones judiciales contra magistrados, fiscales, contra medios de comunicación y contra periodistas que se dediquen o que dediquen más tiempo del debido a hablar de las investigaciones que se siguen contra Begoña Gómez, el caso Coldo, el caso Ábalos. La operación de Ferraz en realidad constituiría un interesante trabajo para difundir de forma escalonada con la ayuda de medios y opinadores de medios de comunicación afines, datos comprometedores de miembros de la Judicatura, de profesionales de los medios de comunicación para intentar desacreditarlos públicamente, para judicializar las noticias y para montar causas judiciales que se amplifiquen gracias a la ayuda de esos medios de comunicación afines, evitando con ello que se hable de esas otras causas que tanto afectan a los socialistas y de las que tanto se incomodan mucho con ellas. Por ejemplo, el caso Begoña tanto incomoda al presidente Pedro Sánchez. Claro, ¿qué han hecho para todo esto? Bueno, pues ya se han puesto en contacto. ¿Con quién? Se han puesto en contacto con procesados e imputados que tienen material que contenga informaciones que perjudiquen a esos periodistas y a esos jueces y a cambio lo que va a hacer el Partido Socialista, dice el confidencial, es aliviar sus problemas con la justicia. Explica la información que los datos se los aporta también al Partido Socialista un empresario que está investigado por diversos delitos en la Audiencia Nacional y que ha tenido acceso a cientos de archivos grabados por Villarejo que tienen información muy comprometedora sobre magistrados, fiscales, policías y periodistas. Luego más tarde en el desarrollo de este informativo les vamos a contar cómo comenzó a operar esta unidad de información o de pseudoinformación y de intoxicación pública que ha puesto en marcha el Partido Socialista. Y lo vamos a explicar con el ejemplo paradigmático porque el presidente del gobierno Pedro Sánchez se valió de una de estas pseudoinformaciones para presentarse como una víctima propiciatoria ante la opinión pública española. Es decir, bueno, Pedro Sánchez constituye una cloaca encargando una guerra sucia contra dos de los pocos contrapesos de la democracia española que todavía no controla, como son los medios de comunicación y la prensa, los jueces, es decir, campañas contra jueces y periodistas. Bueno, el objetivo es desacreditar a los que informen sobre Begoña Gómez Coldo o critiquen al gobierno justo ahora que se ha quedado en una situación de enorme precariedad parlamentaria y se le van a ver mucho las costuras. Hay que mantener ocupado el personal. Y la estrategia es clara. La cloaca va a operar por abajo buscando las miserias de los periodistas y jueces y la nueva ley de medios de comunicación va a operar por arriba en la superficie conformando una pinza, las dos, para que quien se atreva a criticar al gobierno o hablar de casos de corrupción se lo piense dos veces. Por lo que le pueda caer o no, porque no hay peor censura que la autocensura. Entonces, si tú piensas cuando estás dando una noticia que a lo mejor te puede caer un puro por parte del gobierno de España, te lo piensas dos veces y te autocensuras. No será el caso de este medio. El caso es que cuando Pedro Sánchez ha explicado esta mañana la nueva ley de medios, delante de los suyos, de su grupo parlamentario, lo ha hecho proyectando en los demás eso que él hace, todo eso que él hace, todo eso que él ya practica y todo eso que va a amplificar en los próximos meses. Como todas las democracias nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente. Y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que enuncié antes del día. Decían en no sé qué película que así es como muere la democracia con un estruendoso aplauso. Bueno, pues Pedro Sánchez va a luchar contra las presiones a periodistas, presionando a los periodistas que le critican. Va a luchar contra la desinformación, desinformando más todavía, y va a luchar contra la corrupción teniéndola en su partido y probablemente también en su casa. En conclusión, ley de medios. La verdad es que el Partido Socialista, Pedro Sánchez en este caso, lo tiene todo bastante maduro. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio.